Bien, entonces vamos a ahora sí entrar en tema y básicamente vamos a mirar cuál es la interfaz gráfica de Excel inicialmente. Excel es una hoja de cálculo, como ese nombre lo indica maneja algo que se llama hojas y pues el cálculo me permite hacer operaciones. Entonces esto es muy parecido a un libro de contabilidad y como todo libro pues tiene hojas. Entonces yo le puedo crear una hoja, lo que estoy viendo en este momento de color blanco en el centro pues es una hoja. Claro es una hoja gigantesca pero es una hoja. Esa hoja pertenece a un libro. El libro es lo que nosotros vemos cuando guardamos la información. Estos iconos de color verde que tienen como una X allá de fondo. Eso realmente pues fuera a llamarse un archivo tipo hoja de cálculo. Excel o Microsoft que es el creador de Excel lo llama un libro. Entonces básicamente eso pues nosotros lo reconocemos como un libro. Entonces este que en este momento dice crear es un libro, el que dice aquí ejercicios pues es otro libro. Entonces yo puedo abrir aquí dos libros y por supuesto cada libro pues tiene una serie de hojas. Entonces inicialmente pues aparece una como estábamos viendo en este. En la parte inferior izquierda, miren por aquí abajito en la parte izquierda, me aparece un nombre que es hoja 1. No significa que yo no pueda crear varias hojas. Yo puedo colocar aquí el más que dice hoja nueva. Si yo me posiciono aquí en el más, dice hoja nueva y puedo crear más hojas. Las que yo necesite. Entonces por eso esto pues es muy parecido a un libro. Como pasa con los libros de contabilidad, pues los libros de contabilidad son bastante organizados. Y esos libros pues en algún momento tienen, digamos así, una división en cuadritos. En una cuadrícula. Pues para tener una organización mucho más eficiente. Por eso es que ustedes de fondo también ven esa cuadrícula. Para que ustedes pues sepan donde están ubicados dentro de la hoja. Y puedan hacer dentro de esos cuadritos pues alguna acción. Este cuadrito pues se llama una celda. Esto que estoy seleccionando en este momento, voy a ampliarlo un poquito. Lo que estoy seleccionando en este momento, que tiene un marco verde. Esto se llama una celda. Y eso me va a permitir pues escribir ciertas cosas. Por ejemplo ahí estoy escribiendo la palabra celda. Si me ubico en otra, pues seleccionándola. En este momento esta celda se convierte en la celda activa. ¿Qué diferencia hay con las demás celdas? Pues que esta es la que estoy seleccionando. Y como la estoy seleccionando, pues se llama celda activa. Pues esa celda activa es la que estoy seleccionando. Si me cambio a otra, pues esta se convierte en la activa. La que yo selecciono. Esta sería la activa. Y esta pues pasa a ser una celda común y corriente. Eso es básicamente lo que lo diferencia a una celda activa de las demás. Que es la que yo estoy seleccionando en este momento. Lo otro que la diferencia es la ubicación. ¿Qué pasa con la ubicación? Aquí como esto es una cuadrícula, pues hay una ubicación por columnas. En este caso las columnas tienen una letra. Y hay una ubicación por las filas. Y las filas tienen números. Entonces, ¿cómo me ubico yo? O ¿cómo sé en qué celda estoy ubicado? Primero, la columna. En este caso es la B. Y después, el 6. Que en este caso es la fila. Entonces, en este momento yo estoy ubicado en la celda B6. Si me coloco en otra, por ejemplo en esta que voy a seleccionar. En este ya cambio de posición. Entonces, aquí ya sería la C y el número 4. Entonces, estoy ubicado en la C4. Esas son las ubicaciones que se manejan en cada una de las celdas. Entonces, si usted quiere trabajar con la información que está en alguna celda, pues la puede llamar o la puede utilizar de acuerdo al nombre que tiene. O al nombre de la ubicación. O a eso se llama una coordenada. Entonces, si yo quiero utilizar la información que está aquí adentro, le voy a poner un color para que lo identifiquen. Esa celda y lo que está escrito en ella, pues yo la puedo llamar a través del número que dice, el de la ubicación que es B3. Entonces, para eso me sirve esa ubicación. Porque se van a dar cuenta que yo las puedo utilizar para muchas cosas. ¿Dónde más aparece la ubicación? Por aquí arribita de la A. Aparece algo que se llama el cuadro. Ya les muestro. Cuando se para una guía aparece la opción. Se llama el cuadro de nombres. El cuadro de nombres, siempre que yo me ubique en una celda, pues él va a cambiar. Y me va a colocar donde estoy ubicado. En este caso, pues estoy en B3. Si me cambio aquí a C4, pues aquí arribita parece que estoy en C4. Si me cambio a B6, pues miren que aquí ya parece que estoy en B6. Fuera de lo que yo tengo escrito. Ahí me aparece la ubicación. Entonces, esas son las referencias que tenemos para saber dónde estoy ubicado. Eso es lo que básicamente tiene esa parte o esa área de trabajo que siempre manejamos con esa cuadrícula. Importante saber dónde estoy ubicado dentro de esa cuadrícula. Entonces, hay que saber en qué parte del área de trabajo me encuentro. Porque esto es bastante grande. Entonces, si yo me voy hacia abajo, pues esto es súper grande. Miren que aquí voy en la 152 y podría seguir bajando. Y si yo me voy hacia la derecha, también es bastante grande. Hay una combinación de letras bastante grande. Miren, por ejemplo, aquí dice L. Entonces, hay combinaciones ya de dos letras. Y por supuesto, pues hay muchas variaciones dentro de la hoja. Entonces, la hoja es bastante grande. Entonces, toca saber dónde estoy ubicado. ¿Listo? No es que uno, pues tienda a utilizar esos espacios tan grandes, pero sí se podrían llegar a utilizar en algún momento, pues ciertos espacios hacia la derecha o hacia abajo. Para que lo tengan presente. Bien. Como estoy ubicado, pues en una posición bastante lejitos de donde empezamos. Hay unas barras de desplazamiento. Las barras de desplazamiento están en la parte inferior. Por aquí hay una barrita que la voy a mover. La estoy moviendo hacia la izquierda. Y esa barra se llama la barra de desplazamiento horizontal. Miren que aquí ya llegamos al principio. La que está más hacia la derecha. Esa se llama la barra de desplazamiento vertical. Y esa me puede estar llevando hacia abajo. De abajo hacia arriba. Esas dos barritas, pues son importantes porque esto, pues, puede ser de un tamaño bastante grande. Y ahí sí es donde vamos a utilizar ese espacio. ¿Listos? Eso es parte de lo que nosotros, pues, podemos ver. Ah, bueno. Aquí ya habíamos hablado de las hojas. Las hojas, pues, digamos que aquí creen muchas. Si yo no las necesito, pues no las necesito crear o no las voy a utilizar. Simplemente la selecciono, le doy clic derecho y le digo eliminar. Y aquí voy a eliminar. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Y ahí voy eliminando las hojas. ¿Listo? Las que yo necesite, pues, esas son las que yo creo. Si no necesito más, pues, no hay necesidad de crear. Entonces, cuando yo presiono aquí en hoja 3, clic derecho de su mouse, o del Toast Pad que tiene en el portátil, él siempre me muestra un menú. Pero recuerden que los clic derechos sobre alguna posición, pues, lo más probable es que le esté mostrando este menú, que se llama un menú contextual. ¿Listos? Este menú contextual, pues, va a variar según donde usted lo presione. El menú contextual de una celda, pues, es distinto. Miren que aquí el menú contextual es más grande. Tiene más cosas. Porque se está refiriendo, pues, a lo que yo puedo hacer en la celda. Mientras que si me voy aquí a la hoja 3 de nuevo, y presiono clic derecho, pues, ahí se refiere a lo que puedo hacer con esa hoja. En este caso, miren que también aquí le puedo colocar un color. Esto que aparece ahí, pues, o las formas gráficas, también le dicen una pestaña. Y aquí le puedo colocar, por ejemplo, un color. Cuando uno se mueve de hoja, pues, miren que ahí aparece el color verde en hoja 3. Ese fue el color que le acabo de colocar. En hoja 2, voy a presionar aquí clic derecho. Por ejemplo, le puedo decir cambiar nombre y escribir que esto es, no sé, una nómina. Ok, ahí voy a hacer una nómina. Y ya no se llama hoja 3, ya es hoja 2, perdón, se llama es nómina. Pues, esas son acciones que yo puedo realizar con clic derecho. Eso siempre sucede, pues, en la mayoría de las aplicaciones, en ciertas posiciones que usted tiene para seleccionar. Y apenas presione clic derecho, pues, va a aparecer ese menú contextual. Si está en otro lado, pues, lo más probable es que eso también funcione de la misma manera. Estoy por acá y entonces yo presiono clic derecho y miren que ahí también me aparece un menú contextual. Pues, no se les olvide esos menú contextuales porque esos son, pues, bastante importantes. A veces tienen herramientas que uno se pone a buscar por todo lado y resulta que ahí está la forma de acceder, pues, un poquito más fácil. Bien, voy aquí a la hoja donde estábamos. Voy a ir aquí a la hoja 1, listo. Y ahí, pues, regresamos. Todas esas partes son las partes de la interfaz gráfica que estamos viendo Excel. Aquí esto se ve tan grande porque también tengo una opción de aumentar. Entonces, debajo de las barras de desplazamiento tengo un numerito a la derecha abajo, casi donde está la fecha y la hora de mi pantalla. Pues, hay un más y un menos y hay una barrita. Entonces, ese más, ese más en este momento está en 220%. Es como si yo le hubiera ampliado al 220% la pantalla que tengo. Y por eso, pues, la vemos grandecita. Igual yo la puedo reducir o la puedo regresar otra vez al 100%. Y este, pues, es el tamaño de 100%. Lo puedo reducir aún más, por supuesto. Pero esto es una parte visual. Si, si lo quiero ver, pues, más amplio, digamoslo así. Pero no es que cambie, por ejemplo, el tamaño de la letra. La letra sigue siendo igual, así usted la vaya a imprimir. Pero la parte visual, pues, usted la puede cambiar. Lo mismo, pues, hay tres iconos al lado de ese zoom o de esa barra de aumento. Que, pues, le llamamos zoom. Que también cambian de vista. ¿Listo? Son opciones para cambiar de vista. Voy a presionar la de la mitad que se llama diseño de página. Y miren que el diseño de página ya cambia un poquito. ¿Sí? Ya se ve como si fuera una hoja. Miren que aquí, pues, hay una separación. Esa separación, pues, es como si yo tuviera, pues, una hoja separada. Hay una opción por aquí que dice agregar encabezado. Y por aquí debe terminar la hoja. Miren que aquí termina la hoja. Aquí donde está esa separación, termina la hoja. ¿Listo? Entonces, esa visual es un poquito distinta. Pero esta visual, o esta forma de visualizar la hoja, pues, ya me separa el tamaño de la hoja que yo tengo que configurar. ¿Listo? Esta es la siguiente unidad, pues, vamos a hablar de cómo cuadrar toda esta parte. Pero, pues, esas son unas vistas que nosotros podemos tener. Voy a pasarme otra vez a la vista normal. Y ahí volvemos a nuestra área de trabajo que teníamos inicialmente. Entonces, ¿podemos cambiarnos a entrevistas? Sí, eso es lo importante. La que yo necesite, pues, es la que yo puedo estar utilizando. Voy a ampliar otra vez el zoom. Listo. Y esos son, pues, elementos muy básicos. La numeración que está aquí, pues, corresponde a las filas. Las letras que están aquí corresponden a las columnas. Y recuerden que esto, pues, también tiene menús contextuales. Si yo presiono ahí encima de la letra, miren que aquí también aparece un menú contextual. Y, pues, bueno, de paso se selecciona toda la columna. Lo mismo, pues, va a pasar con la fila. Eso es lo que básicamente también me permite mirar el menú contextual. Con el clic derecho. Claro, no siempre es que yo me la pase presionando el clic derecho. Eso es lo que les estoy mostrando, pues, cómo se ve. Bien. Ahora hacia arriba. Vamos a mirar más hacia arriba. Aquí hay una barra que se llama la barra de fórmulas. Listo. Cuando yo me ubico en una celda que tiene texto. Voy a seleccionar aquí la D2. Esa D2, miren que tiene algo escrito. Y en la barra de fórmulas también aparece lo que está escrito. Entonces, puede ser que yo lo quiera modificar. Entonces, voy a la barra de fórmulas. Aquí voy a presionar un espacio y le voy a colocar, no sé, texto. Y ahí lo estoy modificando. Entonces, cuando ya lo vea ahí, pues, el texto ya se va a modificar. Si yo me ubico en la celda y no lo modifico en la barra de fórmulas, pues, muchas veces uno al presionar la primera letra, ya borra el resto. Entonces, ahí es algo que a veces, pues, tendemos a hacer iniciando. Quiero modificarlo, pero, pues, nunca me fui a la barra de fórmulas a modificarlo. Sino que presioné de una vez la modificación. De pronto me hacía falta una G y presioné la G y, pues, ahí ya solo quedó la G. Ya borramos el resto. Entonces, modificarlo, pues, casi siempre se hace en la barra de fórmulas. Si hay una fórmula, pues, más adelante en la unidad 3 veremos fórmulas y funciones. Pues, aquí es donde vamos a mirar. Por eso es que esto se llama la barra de fórmulas, porque ahí es donde uno mira las fórmulas y algo que se llama las funciones. Entonces, eso es importante. Bueno, el de acá, el cuadro de nombre ya lo habíamos visto, que nos muestra la ubicación. Aquí hay unos símbolos también que nos ayudan con las funciones. Cuando veamos funciones, pues, miramos este que dice insertar función, que parece una f con una x. Realmente es una f de x. Y eso, pues, me permite insertar funciones. Pero cuando veamos funciones, pues, ya lo utilizamos. Bien, y en la parte superior, ahora sí, todos estos íconos que aparecen aquí, todos esos cuadritos que aparecen ahí, todo ese conjunto se llama una cinta de opciones. ¿Listo? Esa cinta de opciones, todo esto es parte gris que aparece en la parte superior. Esta cinta de opciones está atado a un menú. En este caso, el menú que tiene la barra verdecita, que se llama inicio. Casi siempre a esas partes superiores las llamamos pestañas, ¿sí? Aunque ahí no se ve que fuera que parezca una pestaña como si se ve, digamos, donde dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Aquí también, pues, hay pestañas, pero, pues, cada uno tiene su propia opción. Inicio, pues, tiene esas opciones que aparecen ahí. Esa cinta de opciones es propia de inicio. Si yo me cambio, por ejemplo, a insertar, voy a presionar aquí insertar, la cinta de opciones cambia. Entonces, aquí hay más opciones que están atadas a esa palabra insertar, ¿sí? Entonces, por aquí hay algo que dice insertar gráficos. Todos estos simbolitos son gráficos, ¿sí? Por eso le ponen este nombrecito debajo, ¿sí? Que esto es un grupo que se llama gráficos. Entonces, por aquí, del lado izquierdo, hay uno que se llama tablas, ¿sí? Y lo que hay aquí, pues, se llama, por ejemplo, una tabla dinámica, una tabla. Bueno, ahí hay unas opciones con ese grupo tablas. Entonces, cada una de las pestañas que yo seleccione, pues, va a tener sus propios grupos. Por ejemplo, aquí este que dice biblioteca de funciones, del lado izquierdo. Y las opciones que están dentro, pues, pertenecen a ese grupo biblioteca de funciones. Entonces, a usted le dicen, vaya a la pestaña fórmulas, al grupo biblioteca de funciones, ¿sí? Y seleccione las funciones de texto. Entonces, eso es casi siempre las direcciones que nosotros encontramos, o las opciones que nosotros encontramos. Así nos van referenciando, así nos van diciendo dónde tenemos que ir. Por ejemplo, voy a entrar aquí un momentico al navegador. Voy a abrir una página nueva. Listo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, insertar gráfico en Excel. Y voy a buscar un enlace de Microsoft, que se llama, bueno, que aparece aquí, como dice, support.microsoft. Voy a presionar ahí. Y miren cómo nos están diciendo, bueno, si tiene un video, cómo nos están diciendo qué debo hacer. O cómo puedo insertar un gráfico. Como me están diciendo, seleccione insertar. Pestaña de insertar, la segunda. Miren que aquí ya presioné la pestaña de insertar. Y después me dicen, vaya a gráficos recomendados. Entonces, voy a insertar y por acá hay un grupo que dice gráficos y aquí está gráficos recomendados. Entonces, casi siempre a uno le escriben de esa forma. Para que se acuerden, pues esa es la forma de ubicar todos estos botoncitos. Y cómo se los cuentan. Cómo se los cuenta, pues, quién. Este señor. Que es la empresa Microsoft, que es el fabricante de Excel. Y como es el más común, es el más utilizado a nivel mundial. No es el único, pero sí es el más utilizado. Pues es el referente, digámoslo así, a lo que necesiten de información. Les voy a copiar este enlace. Que también, pues, en algún momento los pueden necesitar. Pues para aprender también por su cuenta. Uno no sabe si le toca buscar algo de Excel. Y aquí, pues, hay muchas cosas, ¿sí? Ahí a veces le colaboran con las funciones, le cuentan algunas cosas. Por aquí hay algo de datos, de analizar, gráficos. Hay una introducción que le dice a uno, bueno, Excel es esto, Excel hace esto. Y les cuentan, pues, a veces. Entonces, a veces, pues, hay personas que no tienen Excel y no pueden pagarlo. Pero, pues, miren que aquí puede hacer una prueba gratis. Entonces, también se podría descargarse pronto si lo necesitan. Ya si lo necesitan, recuerden que estos señores de Microsoft, pues, uno es una empresa que desarrolla software. Y eso los venden. Entonces, pues, no es que le regalen a uno el Excel. Desafortunadamente, ahí se lo cobran. ¿Listo? Simplemente aquí le dan la pruebita, ahí como de un mes, no sé, o un tiempo determinado para que lo pruebe. Pero después le van a decir que lo compre. Entonces, si ya lo tiene usted instalado, ya le funciona y no le pide, pues, nada de pago. Pues, por ahora déjelo así. ¿Listo? No se va a poner a probar porque a veces se puede dañar la cuestión. Bueno, mira, aquí hay introducción a Excel. Bueno, hay hartas cosas. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta página en algún momento, o estos enlaces que yo busco de soporte de Microsoft, pues, son un referente muy bueno porque ellos son los fabricantes. Si yo le digo al fabricante, venga, ¿cómo se maneja lo que usted fabricó? Pues, ellos saben. Ellos son los duros. Ellos saben exactamente cómo se fabricó. Para qué sirve como... Bueno, todo porque ellos son los que diseñaron esto. Que haya gente, pues, que lo coloque en un video y lo cuente después, eso es otra cosa. Entonces, por eso estos enlaces que dicen https support.microsoft.com, pues, son los que yo siempre les recomiendo que miren primero. Bueno, por allá después aparecerá otro video que dice edu.gcfglobal.org. Bueno, no son los fabricantes, pero de pronto nos cuentan algo que sea útil. Pero, pues, por aquí hay otro que se llama sattaca. Bueno, hay mucha gente que crea sus propios videos y sus propios tutoriales. Entonces, bueno. Pero, pues, la base es support de Microsoft. ¿Listo? Voy a colocarle aquí métodos abreviados en Excel. ¿Listo? Bueno. Yo he citado cualquier cosa. En este caso, mire que estoy escribiendo métodos abreviados en Excel. Entonces, voy y miro el que diga support.microsoft.com. Y ese, pues, lo estoy seleccionando. O lo voy a seleccionar. Y miren lo que me aparece otra vez la página de Microsoft. Me aparece un título que aparece métodos abreviados del teclado de Excel. Y algo, pues, bastante importante. ¿En dónde me sirven todos esos métodos que me están mostrando? Pues, aquí hay muchas versiones de Excel. Por ejemplo, aquí dice Microsoft 365. Microsoft 365 o Excel para Microsoft 365. Pues, es una de las tantas opciones que venden en el mercado. Entonces, yo tengo en este momento instalada una versión 365. ¿Sí? Y, pues, eso es lo que estoy utilizando. No significa que sea la única. Por ejemplo, usted puede tener un computador viejito que tenga una versión que se llama Excel 2010. Y sí, y le funciona. ¿Sí? Y en este caso, muchos de los métodos abreviados del teclado, que son combinaciones de teclas, pues, también funcionan en esa versión. De pronto hay muchas variaciones, por ejemplo, de 2010 a este que dice Excel 2013, pues, ya cambió la cosa. ¿Sí? Ya de pronto hay alguna variación. Pero, pues, estas paginitas de Microsoft, pues, también me dicen para qué sirve. ¿Sí? Hay unas cosas que funcionan, pues, en los más nuevos. Hay otras cosas que no funcionan en los más viejitos. Sí, pero, por ejemplo, mire, aquí hay un Excel que dice Excel 2007. Es una versión viejísima. Pero, pues, uno nunca sabe si se la vaya a encontrar por ahí. La versión, pues, más nueva está entre 2019 y 365. Esas son, digamos, las versiones más nuevas del mercado. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Por eso, pues, esto también es importante. Usted, lo que escriba, no importa. Usted dice, cambiar de color a una celda en Excel. Y si entra a la página de Microsoft, pues, ahí le cuenta si sirve ese procedimiento para, pues, para las muchas versiones que hay. O para, o de pronto le dice a una, no, eso no sirve para tal versión. Por eso es que estos documentos a veces son chéveres. Tiene muchas. ¿Y por qué me estoy refiriendo a esto? Porque cuando hagamos una acción en Excel, ¿sí? Cuando hagamos, por ejemplo, voy a colocar aquí en esta área de trabajo. O este texto que dice área de trabajo. Por ejemplo, yo le puedo decir que... Que utilice una función que se llama negrita. Negrita está en la parte superior. Allá cerca donde hay una palabra que dice Calibri. Cerca de inicio. En este momento la estoy seleccionando. Es una N como un poquito más reteñida. Y esa N, pues, se llama negrita. Pero adicionalmente. Si yo presiono aquí la N. Miren que área de trabajo se volvió un poquito como más gruesita la letra. Como decimos por ahí, reteñimos. Y si yo la quito, pues, vuelve otra vez a su estado original. Entonces, eso también se podría poner en acción con una combinación de teclas. Entonces, en vez de ir a presionar ese botoncito que parece una N. Que se llama negrita. Yo puedo presionar una combinación de teclas en Excel. Que es Control-N. Entonces, presiono la tecla Control. La tecla Control es, por lo general, bueno, la que más utilizamos. Es la que está en la parte inferior izquierda de su teclado. Y dice CTRL. Puede decir Control también. Si el teclado es grande, pues, puede decir Control. Si no, pues, dice CTRL. Esa tecla, al presionarla con la N, pues, me va a poner negrita en la celda que estoy seleccionando. Entonces, voy a presionar Control-N y miren que también funciona. Bueno, voy a quitarme de ahí el puntero. Control-N otra vez y la quita. Control-N y la coloca. Eso que estoy presionando, que es Control-N, se llama un método abreviado. Lo voy a escribir aquí. Entonces, método abreviado. ¿Listo? Ese es el nombre que le da a Microsoft. Y voy a irme otra vez a la página de Microsoft. Y miren que dice, métodos abreviados de teclado de Excel. ¿Listo? Ese es realmente como se llama. Métodos abreviados. Nosotros, como somos buenos para cambiarle a todo. Entonces, por ejemplo, el nombre a todo. Entonces, aquí lo llamamos, por ejemplo, atajos. A eso lo llamamos ese famoso método abreviado, atajos. ¿Sí? O, bueno, a veces nos referimos más a una combinación de teclas. Casi siempre los llamamos así. Pero, pues, eso no significa que no se llame un método abreviado. Pero, pues, hay gente que los llama atajos. Hay otro que los llama combinación de teclas. Y esos nombres, pues, a veces uno tiene que familiarizarse con eso. Se vuelve a veces tan común que la gente dice, ¿cuál es el atajo para hacer esto? Pero, realmente, pues, a veces nadie le entiende. Entonces, toca decirle, no, ¿cuál es la combinación de teclas que debe utilizar para volverlas el texto con negrita? O aplicar negrita. Ah, bueno, entonces usted le dice control-n. Y listo. Bueno. Eso se llaman, pues, los métodos abreviados. Y esos son comunes utilizarlos también en muchas aplicaciones. En este caso, pues, Excel también tiene sus propios métodos abreviados. De esta paginita también se las voy a copiar. Se las voy a dejar en el chat. Yo sí tiendo a copiar cositas y dejarlas ahí en el chat. Para que las miren. No se les olvide, pues, que esta es una referencia. Yo les podría decir, apréndanselas. Pero, pues, uno no se aprende todo eso. Es que eso es mucho. Se aprende las que más usa. Entonces, aquí dice, métodos abreviados de teclado de uso frecuente. Entonces, uno tiende a aprenderse. Por ejemplo. Si usted quiere pegar, control-v. Si quiere copiar, de pronto, texto o una imagen. Miren, miren que aquí aparece control más C. Lo que deberíamos estar haciendo constantemente cuando estamos trabajando en un documento. Control-G. Presione control y presione la G. ¿Qué hace eso? Guarda el libro. Porque es que resulta que a veces se nos cierra por allá el documento. Se nos cierra el libro. ¿Sí? Miren que aquí no estamos refiriendo a la palabra libro porque estamos en Excel. Y resulta que, pues, pierdo mi trabajo. ¿Por qué pierdo mi trabajo? Porque no estoy presionando control-G constantemente. Por ejemplo, no sé, una vez cada cinco minutos. O cada vez que hago un párrafo grande o hago un trabajo grande, pues, control-G. ¿Sí? Y continúo. Entonces, eso es algo que nosotros no tendemos a hacer. Y cuando llegan y, pues, le dicen a uno, ay, mire, se me perdió toda la información. Yo ya había hecho todo el trabajo. Y resulta que se fue la luz. Y, bueno, yo ya había terminado. Yo ya había hecho maravillas con ese documento. Pero si no guardó, es como si no hubiera hecho nada. ¿Sí? Pues, aprendió a hacer las cosas, pero realmente el resultado no existe. Entonces, si no hubiera presionado, si no, si hubiera presionado control-G, pues, guarda su información. Entonces, ahí es donde esas teclas o esta combinación de teclas o como se llama realmente métodos abreviados, pues, es bastante importante. Les decía que uno no se aprende todas. Por ejemplo, hay gente que no se aprende todas estas. ¿Cuántas serán? Por ahí como unas 20. Se aprende 5. Pero esas son las que más utiliza porque el trabajo le exige. Entonces, se la pasa utilizando control-C, control-B, control-G, control-Z. Y se aprendió esas 4 y con esa trabaja. Hay otros que se aprenden, pues, más. Entonces, ya le agregan, por ejemplo, control-X. Y ya saben, pues, cómo se utiliza. Entonces, todos estos, miren, por aquí está negrita, control-N. Todo esto, pues, también existe. ¿Para qué existe? Pues, para facilitarles a uno el trabajo de no estar buscando, por ejemplo, ay, venga, ¿dónde es que estaba la negrilla? Y yo estoy por acá, no sé, que no trabaja. Y empieza uno a buscarla por la cinta de opciones. Uy, por aquí no está, por aquí tampoco, por aquí tampoco. Por aquí menos, nada, no la encontré. Pasemos a fórmulas. No, tampoco la encontré. Pasemos a diseño de página, menos. Y uno hasta que por fin llega ya a inicio y se encuentra con negrita y la utiliza. Entonces, se puede demorar uno mucho más tiempo buscando dónde está la opción que presionando, pues, dos teclas, que sería, en este caso, control-N. Por eso es que la gente, pues, se aprende esas teclas, ¿sí? Porque para ellos es más fácil, de pronto, presionar dos teclas que ir a buscar una opción dentro de un menú. Entonces, por eso se llaman métodos abreviados. Y eso ayuda a mucha gente en el trabajo. A medida que vayan progresando aquí en Excel y en las aplicaciones, pues, a ustedes les va a ser más familiar estos métodos rápidos. O estos métodos abreviados, ¿listo? Porque, por supuesto, estos reducen el tiempo de trabajo. Si usted nunca se aprende uno de estos, pues, sí, usted puede aprenderse cómo es que usted llega a la opción y la presión. Y, sí, eso no hay ningún problema. Pero, pues, es otra forma un poquito más léntica. No mucho, pero es un poquito más léntica. Bien. Por eso es que los métodos abreviados también existen. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. ¿Todo bien? ¿Listos? Entonces, hay que familiarizarse con esto. Siéntese más tardecito, siéntese un ratico, empiece a mirar acá, empiece con una hoja nueva, y empiece a mirar a ver qué es lo que hay. Aparece en una posición, detalle que eso está en una columna D, en la 4, sí, aumente con un zoom. Vaya, presione el clic derecho a ver qué le muestra. Así no sepa utilizarlo todo, pero por lo menos presiónelo para mirar a ver qué opciones hay. Y vuelve y se sale. Y eso le familiariza con esto. Muevas entre las pestañas, mire la pestaña insertar, mire a ver qué tiene, sí. Disposición, mire a ver qué tiene, cuáles son los grupos que me muestran. Y después, con el tiempo, pues usted se va mirando, se va aprendiendo dónde quedan las cosas. Y qué es lo que está buscando usted exactamente, pues usted ya sabe, ah, sí, eso está por allá en la pestaña diseño de página. Allá está donde cuadro el tamaño de la hoja. ¿Sí? Y listo, lo encuentro más rápido. Entonces, eso es lo que uno le permite familiarizarse con la aplicación. Así usted no sepa hacer fórmulas en este momento, así usted no sepa hacer una suma en este momento. Lo primero que uno siempre hace con cualquier aplicación es sentarse a mirarla. A ver qué pasa. A ver qué tiene, a ver, sí. Ah, y esto, mire que esto siempre tiene la pestaña de archivo. ¿Sí? Y por acá en otra aplicación siempre tiene una pestaña, pues, parecida. Por ejemplo, aquí hay una pestaña que dice inicio, vea. ¿Sí? De otra aplicación, pero dice inicio. Y en Excel también hay una que dice inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que uno se familiariza. Y se va a dar cuenta, pues, que esto se parece mucho a otra aplicación distinta. De otro tipo. Casi siempre ellos ponen todo en pestañas. Entonces, uno casi siempre encuentra la pestaña de inicio. Eso sí, no es nada raro. O archivo. ¿Sí? Porque archivo me permite, pues, tener algunas opciones bastante importantes. Por ejemplo, esta de guardar como, que le permite darle un nombre al trabajo que está haciendo. Entonces, ese guardar como es bastante importante. Además, me permite guardarlo en un sitio específico. Hay personas que llegan con un dispositivo de almacenamiento, como una memoria, lo conectan a un puerto USB. Y, pues, ahí tienen que guardar. Hay otros que a veces por rapidez guardamos en el escritorio. ¿Sí? Después nos llenamos aquí de iconos, pero, pues, después tendremos que hacer limpieza. ¿Sí? Pero, pues, inicialmente guardamos aquí en el escritorio. Esto se llama el escritorio. Entonces, esa es una ubicación que yo puedo tener también para utilizar. ¿Bien? Entonces, hay que familiarizarse con eso. Inicialmente con estas opciones de archivo. Aunque aquí no nos centramos mucho en eso, pero esto también me permite, por ejemplo, generar nuevos documentos. Y aquí hay un libro en blanco. Y aquí hay algo que se llaman plantillas. ¿Sí? Pues, hay muchas más en internet, pero esta es una plantilla. Y esto ya es un documento que ya habían hecho. A veces no miramos estas plantillas. Mire, por ejemplo, aquí me dice, realizar un recorrido. Voy a presionar este de ahí. Este de ahí. Esta plantilla. Mire, aquí dice realizar un recorrido. Le damos la bienvenida a Excel. Y le voy a decir aquí, crear. Ya es una hoja de Excel que está hecha. ¿Sí? Ya está hecha. Mire, ahí ya está escrita. ¿Sí? Ya está escrita. Bien chévere. Mire, aquí hay un botoncito que dice comencemos. Aquí usted en la parte inferior ve unas hojas. Y aquí le dice, le da usted una serie de instrucciones. ¿Sí? Estas son algunas maneras para sumar números en Excel. Mire, aquí le está diciendo, en una plantilla. Ya hecha, bien bonita, bien chévere. Con ejemplos. Creado por Microsoft. Porque les pareció, pues, muy útil crear una plantilla que le enseña a la gente cómo manejar Excel. Y mire que ahí ya está hecha. Y no nos tuvimos que haber inventado esa plantilla. Hay alguien que ya la creó. Mire, aquí hay una forma de rellenar, dividir, transponer. Son acciones que nos están contando para, pues, para iniciar en el proceso de Excel. Y esto, pues, lo saqué de archivo. ¿Sí? Aquí donde dice nuevo. Y aquí hay muchas plantillas. Mire, por aquí hay una que se llamaba calendario. Y, pues, uno busca el calendario del año, ¿no? No sé, aquí sí las plantillas las dejan ahí. Entonces, pues, usted encontrará calendarios del 2019 y de otras fechas. Y muchas otras cosas que ya están hechas. Que la gente ya ha creado, por ejemplo, facturas bastante sencillas. Pero, pues, eso la gente tuvo que haber aprendido a manejar Excel. A manejar muchísimas cosas dentro de Excel. Para poder crearnos estas plantillas bien chéveres. Entonces, la idea es que en algún momento, pues, yo pueda hacer algo. Y a futuro, pues, algo tan chévere como una plantilla de estas. Sin ningún problema, con mis conocimientos. Entonces, estas opcioncitas que aparecen acá, pues, también son importantes. Bueno, voy a mirar un momentico acá. A ver si ya nos dieron acceso al curso. A ver si ya nos aparece. Si nos están demorando. Si no me aparece a mí, pues, no creo que les aparezca a ustedes. Y si no, miramos, pues, más tarde. No, no me han creado el curso. Ahorita me toca empezar a presionar para que les creen el curso también. Porque si no, no tenemos acceso. Sin embargo, ya saben que al correo les envié los documentos. Que, por supuesto, yo tengo guardados. ¿Sí ven por qué es tan chévere tener guardadas las cosas? Porque eso sirve. En estos casos. Ahí está la actividad de entrega. Están unos archivitos que están, pues, para leer. En la guía, no se les olvide que en la guía están los enlaces también de los videos. Voy a volver a abrir la guía. No se olviden, mire, aquí está el video de YouTube, parte 1. Aquí está el video parte 2. Aquí está el 3. Bueno. Miren, la cinta de opciones que estábamos hablando ahorita. Los libros. Recuerden que nosotros trabajamos en libros. Las hojas. Nosotros trabajamos en hojas. Bueno. Y esta palabra, rangos, después les voy a contar cómo funciona. ¿Listos? Entonces, no se les olvide mirar esta guía porque ahí sí están los enlaces. Para que los vayan estudiando. Bien. Preguntas hasta ahí. Dudas, aclaraciones. Alguien que quiera preguntar algo. Ya sobre la parte administrativa. Ya sabe que nos demoramos un poquito en la... En la... Abrir curso. Yo espero que ya hoy... Ya estamos... Como quien dice por ahí, molestando a la administración. Para que las... Para que cree los cursos rápido. Entonces, ese man ya está aburrido de que los tenemos... Eh... Molestando por la creación de los cursos. Porque no ha creado varios. Eso sí. Nos dejó el fin de semana como... Como graves. Bien. Entonces, ese sí nos demoramos un poquito. Pero ya les tienen... Ustedes ya tienen la información. Bien. Y pueden ir practicando. Abriendo una hojita. Y ir mirando la interfaz. A ver cómo funciona. Bien. Bueno. Voy a mirar un momentico antes de... A ver... Si de pronto falta alguien aquí... Eh... Ya está. Carmen también por aquí la veo. Paola también. Tatiana también. Claudia creo que es la que está marcada como usuario. Adelaida también. Por aquí. Vamos a ver si está por aquí. Listo. Alba también debe estar por aquí. Uy. Alba no la había colocado. Listos. Sí, señorita. Me faltaba Alba. Listo. Pero ya te coloqué. Voy a guardar aquí la asistencia. Listo. Y... Bueno. Hoy sí, como les dije. Me demoraba un poquito más. Porque pues les tenía que contar algo de la plataforma inicialmente. De cómo era el curso. De que tenemos ciertos días para trabajar. Que no me pueden enviar cosas después del 10. Que todo tiene que subir a la plataforma. Porque yo no puedo evaluar por fuera de la plataforma. Les puedo ayudar. Les puedo... Les puedo solucionar problemas. Les puedo responder por el chat. Pero calificar no puedo. Así que hasta que lo que hagamos hasta el 10. Que en teoría tiene que ser todo. Pues... Hasta ahí se recibe en plataforma. Todo tiene que ser subido a plataforma para que yo lo pueda calificar. Listo. Eso siempre pasa ahí. Toda la plataforma. La evaluación en plataforma. El taller a plataforma. Todo ahí en plataforma. Listo. Para que quede la evidencia de que ustedes envían. Y de que yo les califico. Listo. Cuando se habilite más tardecito. Ahorita probamos más adelantico. No se les olvide pues... Contestar el foro. Listo. Primero, 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 primero. Que todo en cualquier curso. No importa el curso que sea. De esta plataforma. Contesten el foro. Así el profesor no aparezca por ningún lado. Contesten el foro de presentación que está en la unidad 1. Bueno, este es otro curso, pero también tiene foro. Les voy a mostrar que también tiene foro. Ahí tiene foro. Listo. Entonces no se les olvide siempre contestar el foro. Y mirar... Qué hay en el curso. Familiarícense con esta interfaz gráfica. Familiarícense con dónde está la unidad 1. Qué temas tiene. Y todo eso. Eso es lo que uno siempre hace con los cursos. Así nadie le está diciendo nada, pero eso es lo primero que uno siempre debería realizar. Entrar al curso y mirar a ver qué está pasando. ¿Listos? A ver qué tiene. Bien. Bueno, voy a tener la grabación. La grabación...